Hola, estoy mirando esta luz. Esta luz me recuerda a mí como la época de antes. Cuando los mayores eran esa luz que necesitaban los jóvenes para poder salir adelante. Una luz de experiencia, una luz de sabiduría, una luz de... que encerraba tantas y tantas cosas, como así mismo la luz del padrino. Claro, el padrino era aquella figura que representaba cuando faltaba el padre a él, si ellos se hacían cargo de todo. A épocas. ¿Saben, amigos? Próximamente vamos a tener el gusto de llevar a ustedes una serie maravillosa. La Ruta del Arriero. Allí se van a encontrar con todas estas historias, que sé que a ustedes les va a encantar. Y yo estaré feliz de que ustedes la vean. La Ruta del Arriero. No se les olvide. Una luz de esperanza. Una luz de esperanza en el corazón de cada uno de ustedes. Próximamente, véanla. La Ruta del Arriero.